Te dije que te fueras y regresaste Te dije que me odiaras y me besaste Te dije no te quiero y me ignoraste Me acusas que me hago el interesante Y el cupido buscaba la flecha y el arco y el ángel cantaba el salmo Y tú te empeñaste, me echaste las redes y ahora yo soy tu esclavo Me silban los arrieros y me hacen broma Que cual será el domingo para la boda Los chismes van bajando por la vereda Como los panaderos de puerta a puerta Y el cupido buscaba la flecha y el arco y el ángel cantaba el salmo Y tú te empeñaste, me echaste las redes y ahora yo soy tu esclavo Carpintero, carpintero, martillando entras al cielo Entre nubes y palomas, entre ángeles y sueños Carpintero, 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 martillando amor y sueños Tapizando las paredes de caricias y de besos Y ahora hasta tu madre me mangonea Me exige que te baje luna y estrellas Tu hermano me amenaza que si te engaño Que no me dejara ningún hueso sano Y el cupido buscaba la flecha y el arco y el ángel cantaba el salmo Y tú te empeñaste, me echaste las redes Y ahora yo soy tu esclavo Gracias por ver el video